Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tire al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Kami L Castigala Dale lo que pide Estamos en la zona Que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castigala Castigala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Raúl El Raúl Alejandro Cantiverio, dime lo que no Dime lo niño Hey, dígale, dale, lo que no Dígale, dale Dígale, dale Dígale, dale, lo que no Fucking sad Don't care, dale, lo que no Dime isla Oh 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 But it un dal Gracias.